Dulces y salados, para los amantes de los postres y también para quienes les gusta cuidarse. Este es el concepto principal de Pastelería Boutique Venezuela. Ella es Adriana Rodríguez, el genio creativo tras Pastelería Boutique. Cuéntanos cómo fue este proceso de creación, de dónde viene este concepto tan genial. Este concepto viene desde hace muchos años, es un sueño, es un sueño compartido y heredado, en donde hace más de 8 años, 10 años, me encantaba el amor y la pasión que podía transmitir a través de los dulces, a través de las comidas. Van a poder encontrar en esta Pastelería Boutique, llamada Venezuela, postres, tanto full plomo, como lo llamamos nosotros acá, así como los libres de gluten y los fitness, porque estamos pensando no solamente en todas aquellas personas que les encanta la repostería o les encanta un buen dulce, sino esas personas que pueden sufrir de algún tipo de alergias alimenticias o esas personas que de alguna manera están dedicadas al mundo fitness y poder entonces así impartir y degustar cosas diferentes. ¿Qué sucede? Que aquí también van a poder tomarse un buen café, un buen chocolate caliente, van a poder saborear deliciosas malteadas, vamos a tener líneas de salados que están próximas a salir. Lo peculiar de este local es que es más que un sitio donde puedes degustar un buen café o un rico postre, porque todo, absolutamente todo es saladenta, desde las sillas hasta los cuadros que se exhiben en la galería. Ya conocimos a la genio detrás de esta idea, ahora vamos a conocer las manos que se encargan de plasmarlo en cada plato, en cada postre, él es Leo Vargas. Cuéntanos Leo, ¿cómo hace para que estas cosas sean tan deliciosas? Hemos tenido este reto para crear cosas nuevas y para innovar y realmente nos ha salido muy bien. Háblame de esas cosas nuevas, tengo entendido que la variedad de postres que tienen es muy grande, pero también que tienen cosas que las crearon especialmente para Pastelería Boutique Venezuela. Sí, tenemos alrededor de seis tortas principales creadas. Una se llama Troncha Cake, la otra se llama Estallido Venezuela, hay otra que es una torta de coco. Tendencia del bien me sabe que es muy venezolano, pero en otra presentación. Vamos a tener una llamada fusión, es un atrevimiento mío de realizar un cake con queso llanero, un relleno de café y una cobertura de chocolate, muy venezolanísimo por cierto. Los creadores de Pastelería Boutique Venezuela quieren dejar su marca ofreciendo sabores y presentaciones innovadoras, que por supuesto resalten las tradiciones y las fusiones culturales de nuestro país. Desde Anzoategui, Marianela Maurera, 30 Minuto.